Bueno, Miguel, ¿en qué te puedo ayudar? Vendo productos, soy arquitecto, vendo productos, productos integrales de arquitectura. Tengo el caso de una oferta que estoy haciendo a una empresa, a esos clientes, me estoy volcando, a clientes que desarrollan la parte de imagen corporativa. Siento que me voy preparando, pero que no tengo la herramienta adecuada como para el tema de la puja de precio y la forma de presentar los precios. La última forma que presenté fue una reunión previa donde di algunos tips, digamos, qué es lo que podíamos trabajar y luego envié en un formato, en una hoja, el presupuesto. Y por el monto, ya me contestaron que se asustaron, pero que vamos a hablar sobre eso. Perfecto. Entonces, claro, todo el tema de cotización es algo que en negociación es algo muy difícil. Un primer punto acá. Cuando nosotros trabajamos en cotización, la persona te dijo que se asustó por el precio. ¿Cómo te sentiste vos internamente cuando te dijeron eso? ¿Qué es lo primero que vos pensaste? Y yo quiero hacer el trabajo porque me gusta el tema. Tampoco me quiero rebajar. Entonces vos también pensaste en el precio. La persona está pensando en el precio y vos también pensaste en el precio. Sí, sí. Así sería, digamos. ¿Qué fue los sentimientos que se te vinieron a la cabeza cuando la persona dijo que le asustaba el tema del precio? Y que fue perder la oportunidad de hacer ese trabajo que quiero hacerlo. Perder la oportunidad. ¿Qué más sentiste? Y sentí que previo a la cotización, yo estuve en una de las reuniones de negociación que diste, Pablo. Y bueno, yo coticé como para si tengo que hacer una rebaja o una rebaja del 10%. El producto que le entrego es un producto donde ellos realmente van a optimizar su presupuesto en la ejecución, digamos, del diseño de la obra. Y debe rondar, digamos, del presupuesto que yo le pasé, el ahorro que tendrían ellos, sería como 20 veces, digamos. Entonces, si se hicieran de manera tradicional, ellos estarían gastando esas 20 o más, digamos, ¿no? Yo trabajo con sustentabilidad, digamos. En tratar de conservar todo. Claro. En tu propuesta, ¿vos explicás eso? ¿Vos explicás de que el trabajo valdría tanto, pero vos lo estarías dispuesto a hacerlo a tanto? No. No, no, no. Yo di mi precio nada más. Di mi precio y ahí quedó, digamos. Y uno de los consejos que diste vos es no dar toda la información, sino le puse el objetivo. Y el objetivo es hacerle ahorrar dinero, digamos, a la firma sin perder la calidad, digamos, de imagen, de más, teniendo. Una calidad alta de imagen empresarial. Bien, bien. No, está, pero, el, eh, eh, hay algo que nosotros siempre vemos es que si nosotros únicamente damos precio, la contraparte va a tratar de negociar y va a tratar de discutir el precio. Entonces, tiene que haber distintos factores que te ayuden a vos a trabajar en eso y que el precio no sea el único elemento de la negociación. Yo te preguntaba cómo te sentís, cómo lo ves, para, para que vos trabajes internamente. Esto es un trabajo muy interno. Bueno, yo te doy una muy buena noticia. La gente te contestó, ¿no? Eso es una muy buena noticia. Si yo tuviese que verlo, yo diría, bárbaro, nos contestaron. ¿Y qué dijeron? ¿Te dijeron que les parece alto? Obviamente. ¿Cuántas veces en la vida de hoy? Pero es muy bajo. Cóbrame más. No, eso normalmente no pasa, ¿no? Pero entonces, que ya hay un muy buen indicio de que ellos quieren comunicarse. Si ellos no contestan, entonces ahí sí hay que tener cuidado porque ellos no están contestando. Pero si ellos contestan y los quieren hablar y quieren entender más, cuando ellos quieren entender más, esta es tu oportunidad de poner otros elementos. Tiene que haber otros elementos. Todos tenemos otros elementos. Por ejemplo, si yo te estoy vendiendo este bolígrafo, esta lapicera, yo tengo que tener precio, tengo que poner plazo de entrega, plazo de pago, service. O sea, tiene que haber siempre otras cosas. Entonces, yo creo que en el precio va a ser tu oportunidad de, en esta charla, de en vez de irte al precio, ayúdalo a ellos a entender que, no que bajaste el precio, que esto y lo otro. Ayúdalo a ellos a entender cuáles son esas otras variables de que, por lo general, ellos no quieren escuchar, no les interesa, no están, ¿viste? De cuáles son esas variables. Y en base a esas variables, entonces, ahí sí decimos, bueno, estas son todas las variables que hay. Y de eso te va a abrir la posibilidad de decir, mirá, con todas estas variables, esto es un trabajo de 20 mil dólares. Y yo te estoy, por una cuestión de esto, lo otro, lo otro, yo, mi empresa, yo estoy empezando, estoy empezando a cotizarte esto, y quiero hacerlo, me parece excelente esto, me parece que por este motivo he ido bajando, es hacerlo para podértelo realizar. Pero yo tengo que haber introducido esas otras variables, tienen que estar en la mesa, porque, ¿qué pasa cuando alguien introduce algo que no estamos negociando, que no estamos en discusión, que no está en la charla? El otro se frustra, estamos hablando de precio, y yo de golpe, bueno, bueno, pero, acordate que yo nunca te dije nada del plazo, y me decís, bueno, ¿qué quieres del plazo? No, bueno, porque vos me estás pagando a 60 días. No, te puedo pagar el contado si quieres. El tema es que necesito un mejor precio. Uno lo sabe, pero queda mal que uno lo involucre al tema después. Entonces, yo creo que tenés una excelente oportunidad, la gente está interesada, está viendo, yo creo que están viendo el tema del precio, y es como dice mi libro, nunca temas negociar, porque todos tenemos esto acá adentro, que viste que después que damos un precio, después que damos algo, tenemos esa incertidumbre de que el precio estará bien, estará demasiado alto, tienen otro precio. Cometí el error de dar únicamente precio, no di las otras variables que quiero, quiero que vean ellos, no sé, otras variables como el tiempo de entrega, revisiones, cuántas revisiones va a haber, cuánto de, o sea, hay otros elementos que son claves a nivel profesional, y este es el momento en que nosotros tenemos que empezar a mostrarlo, empezar a mostrar. La cotización, el no ya lo tenés, y es el primero, tenemos que buscar ese no, que no, 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 es normal. Yo te digo, es normal, yo haría, yo utilizaría ese no para decir, mira, a vos te parece, a vos te parece caro, te entiendo, déjame que te explique, ¿no? O sea, utilizaría esa, bueno, nos asustaste, nos dijiste, utilizaría justamente, exactamente lo mismo que ellos dijeron, ¿para qué? Para decir, mira, te comprendo, ¿qué pasa? ¿cómo te sentís vos? Y yo digo, mira, vos sabés, Miguel, que yo comprendo que te ponga un poco incómodo en pensar regateos con tus clientes. Sentiste algo, sentiste como que estoy, así lo estoy haciendo Felkin, me lo acaba de decir, lo estoy repitiendo, pero entonces, si ellos te dijeron eso, vos decís, mira, pero es un buen uso de empatía, empáticamente, estamos bien claros a él, las últimas palabras que la persona dijo, se las repite, digo, yo te ayudo a ver desde mi punto de vista, ¿no? Pero, escuchándolo a él, él va a querer escuchar qué cosa que lo asustó y que vos contestás eso. A nadie le dice, no, bueno, pero no le digas, ah, bueno, qué sé yo, ¿qué va a regatear ahora? No, porque, o decirle, bueno, qué sé yo, ¿te parece caro? Bueno, vos no entendés de esto, vos no entendés, esto vale 20 mil, y yo te doy con los 5 mil, eso tampoco va a ir bien. Las cosas, uh, mira vos, bueno, excelente, excelente, excelente lo que me estás diciendo, veo por qué te puede, este, parecer alto, déjame que yo te muestre un par de cosas donde al final vas a ver, ¿no es cierto?, con qué lo estamos comparando, qué estamos haciendo, y cuál, entonces, y ahí, la persona, bueno, Baroro, me lo dijo bien, está respetando, que a mí me da miedo, aunque no me dé miedo, porque, convengamos, seguramente que no le está dando miedo, pero es una, una maniobra de, de regateo, este, ¿cómo lo ves a eso? ¿te, te animás a, a contestar y empezar así? Sí, sí, el tema es, digamos, yo, en las negociaciones, no sabía que estaba negociando, en los momentos, digamos, tenía otro, otras situaciones, no sabía que era una negociación, lo que estaba haciendo, recién ahora, hace dos semanas, a partir de, de, de tus canales, en realidad, googleé negociaciones, fuiste el primero que saliste ahí, así que, y ahí empecé a ver, bueno, claro, yo estoy negociando, tú dijiste una palabra, involucrar, digamos, ahí, hay cuestiones que a mí me cuesta, ya de solo escuchar, digamos, decirle, este trabajo vale 20 mil, eso ya me, 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 me incomoda interiormente, a mí, y una de las cosas que estoy poniendo en práctica, es no dar toda la información, porque una de las características que tengo yo, es que, yo me siento en una reunión con vos, y ya te estoy dando la solución de todo el proyecto. Claro, no. Porque, ¿sabés qué? Vos creés que le estás dando toda la, la, la solución, pero no se la estás dando, es un desprestigio, es una, es algo malo para el cliente, si, si vos le das una, la, la visión tuya, lo puede resumir, en unos, unos 20 minutos, y vos, sabés que en esos 20 minutos, en esa hora, vos vas a tener los, los, los lineamientos para seguir, pero, así todo, ellos necesitan, ese trabajo, por ejemplo, si yo digo, mirá, yo en 15 minutos, yo puedo, específicamente, charlar este tema, y darte unos consejos, pero si yo tuviese que, eh, que negociar, este, este trabajo, y si estuviésemos hablando, ¿cierto? de 200 mil, 400 mil, necesitaríamos, hablarlo más, necesitaríamos trabajarlo más, sería una, sería como mentir, de que nosotros podemos resolver, y eso, tenemos que verlo, por ahí uno, cuando uno está, es mejor que uno se quede callado, y una, y eso es más complicado, eso es más complicado, necesitaríamos un poquito más de tiempo, me encantaría poder, por eso es que, ¿por qué no, ¿por qué no tratamos de trabajar juntos? Y yo te voy a guiar, no te, no te voy a fallar, o sea, eso ayuda más, a que por ahí, no, no, hace esto, hace lo otro, y que, y que el cliente se va con un, con algo que, este, vos, vos sabes que, va a tener inconvenientes, ¿viste? cuando empiezas a ver la fachada de la casa, va a tener inconveniente, va a tener líneas, y esa línea se cruza con la otra, y para vos va a ser una, oh no, tengo experiencia, hice 40 casas ya, hice 40 de esta fachada, esto queda muy bueno, cuando le agrego esto al otro, ¿viste? Y, y ahí es donde nosotros, este, le hacemos un desfavor, a la gente, cuando, este, no le, no nos valoramos, cuál realmente, lo tuyo no son 5 mil dólares por la hora, son 5 mil dólares por la experiencia, por la posibilidad de tener a alguien, que te lo hace profesionalmente, por la posibilidad de tener a alguien, que ha hecho, y sabe, de otros trabajos, entiende de eso, no va a haber, problemas subyacentes, problemas de esto, hay un montón de cosas que uno, uno trae, y uno dice, uy, qué bárbaro, este, y ahí está, ¿no? El, el primero, primer tema, que eso sí, es de cajón, eso sí es de, vayámonos de un, de un factor, vayámonos de ahí, primero tenemos que salir de un factor, que es el de precio, te tenés que ir al factor de precio, el precio no puede ser el único, es más, vos tenés que estar, tomándome tranquilo, si vos lo que necesitas, es únicamente precio, en ese caso, yo no sería tu, un buen proveedor para vos, porque, si lo único que necesitas es precio, y vos no me valorás a mí, la experiencia, el trabajo, esto, el otro, yo no, yo creo que no, no nos vamos a entender, porque, yo te voy a preguntar un montón de cosas, de que, si, para vos, ahorrar dinero es útil, yo estoy con vos, este, hacer un buen trabajo es útil, yo estoy con vos, es decir, lo único que te interesa, es precio, y yo creo que vos podés, andar, conseguir, un, un estudiante, conseguir una persona, que, que goce, y bueno, pero, de ahí yo creo que, el, el costo, el costo tuyo, puede llegar a ser, diez veces más alto, el riesgo va a ser, astronómicamente más alto, no va a tener garantía, pero bueno, pero, vas a tratar de obtener, eso, del riesgo, está en vos, en cuanto te puedes arriesgar, hay otras cosas acá, valor agregado, este, la, la, la experiencia, eh, distintas cosas, la factibilidad, eh, esto, lo otro, hay distintos, distintos elementos, que uno tiene que, que poner en la mesa, y, y, y irse, de ese único, factor, si el único tema, es precio, eh, vos tenés que, y vos tenés que estar dispuesto a, en vez de dar ese 10%, habla del, del, del factor, eh, plazo, habla, son, son varios factores, cuando uno da la propuesta, que tiene que considerarlo, para, para tener esos, esos factores, este, a nuestro favor, y poder, poder ayudar al, al, al cliente, no, eso, eso es lo que él quiere, él quiere, él tiene un dolor, él quiere que lo ayudes, viste, en mi libro, nunca temas negociar, te hablo, él tiene un dolor, quiere ser ayudado, y, y, y la ayuda está justamente, no solo, no solo precio, tiene que haber otro, eh, él tiene, él tiene que poder comparar otros, nosotros, si vos querés estudiar negociación con nosotros, yo no te voy a decir únicamente precio, yo te voy a decir, mirá, vos podés tomar un curso en la Universidad de Harvard, podés tomar otro curso acá en la Universidad de Wharton, podés tomar estos cursos, este, tienen muy buenos precios, tienen, eh, accesibilidad, tenés tiempo, pero bueno, el, el instructor, el profesor, no va a estar envuelto, como estoy envuelto yo con vos, o sea, que si lo que vos necesitas precio, ya mismo, inscribite en la Universidad de Harvard, en mil dólares, y ya está, él no va, él no va a escuchar lo que vos necesitas, él no va a ser parte, no lo vas a poder, va a poder, vas a poder hacer preguntas en, en la reunión, en la charla, si es que te llegue el micrófono, es decir, lo que vos necesitas, no solo es aprender a negociar, sino, eh, específicamente, estás, eh, negociando en la parte de arquitectura, negociando en la parte de proyectos, negociando en eso, vamos a necesitar, trabajar, ir y venir, con distintas experiencias, para que, para que vos vayas utilizando las experiencias, de otros casos, y vayamos construyendo la tuya, ahí, viste, como que, busco otros elementos, donde, te estoy dando la libertad, de que te vayas, no hay nada más poderoso, de darle al otro, el poder de que, de que te diga que no, ¿cómo lo ves? No, no, está, está clarísimo, obviamente, que me tengo que, que preparar, digamos, para, para ir a negociación, porque a mí, cuando empiezo a hablar sobre el tema de precio, o empiezo a hablar, se empieza a hablar sobre, acordar eso, ahí empiezo a transpirar, digamos, me cuesta, a mí me, yo tengo mucha facilidad, en hablar de los proyectos, de productos creativos, que yo puedo entregar, ahora, cuando, entro, al nivel, digamos, de negociación de precio, ahí, pierdo una seguridad, ¿no? Estoy entrando en, en una, estoy saliendo de mi zona, de mi zona de confort, sería, bien, bien, yo sí te recomendaría, por eso, claro, yo sí te recomendaría, que, te, te unas, al, al curso de preparación nuestro, yo sí te recomendaría, porque ahí estamos, continuamente, hablando, y discutiendo, de eso, y no es porque quiera, venderte nada, para nada, pero, yo sí veo eso, ¿por qué? Porque es muy común, yo te doy, este tipo de preguntas, ahí, este, te ayudaría muchísimo, y te ayudaría muchísimo, ver otros colegas, que tienen, porque uno, uno se cree que uno, viste, que uno, el problema de uno, es que uno no puede solucionar, y cuando ves otra gente, que cómo lo soluciona, y cómo ves cuando uno empieza, por eso, es que los grupos, son muy poderosos, fíjate algo, para, para que ya lo implementes, cuando vos tengas números, en una negociación, como los 20 mil, como los 5 mil, cuando vos tengas números, que explicar, te prohíbo, a que trates de memorizarlo, y que los lleves, en tu cabeza, lo que vas a hacer, los vas a escribir, a esos números, los vas a escribir, en una hoja, los vas a tener con vos, vas a poner, bien, en un buen resumen, cuáles son esos, cómo afectan, esos números, y eso, lo vas a mostrar, y vas a decir, Pablo, déjame que te muestre, un poco, yo hice un poquito, ¿te acordás de eso? Yo hice un poquito, un par de números, cómo, cómo llego ahí, si voy a poner este, esto, entre, entre ambos, esto tiene un poder psicológico, vos querés saber, qué es lo que hay acá, y a mí, me, me, me alivia, me alivia, me alivia el tema, de que, es, es acá, acá, Miguel, esto es lo que, yo tengo que mostrarte, no soy yo, el que está diciendo los números, que a todos nos hace, transpirar, hay gente que hace transpirar más, hay gente que hace transpirar menos, pero vamos a utilizar, un elemento, donde vamos a traerlo, a la negociación, y sin engañar nada, es una, algo que te ayuda, así como hay gente, que, que tiene que, le ayuda a tomar café, para sentirse mejor, hay gente que, viste, le ayuda a salir de caminar, el día anterior, hay gente que le ayuda a dormir bien, hay gente que, todos tenemos algo, pero esto, esto, que te ayude a vos, que sea un elemento, de tu negociación, donde vos, ya lo habías, ya lo has pensado, ya lo has practicado, y vos, vos lo único que tenés que hacer es, seguir esto, y vos pedís permiso, Miguel, te pido permiso, me dejas que use esto, te muestro un par de números, que yo tengo acá, vos, ¿qué me decís? Sí, ahí cuando yo lo explico, yo tengo que hablar de mis costos, de los costos que tengo, si tengo, por ejemplo, hay un equipo de trabajo, vos podés hablar de costos, sí, habla de costos, pero no de margen, pues si no te expones a, si empezás con los márgenes, esto y lo otro, todo el mundo ve el márgen, y te lo va a ver grande, 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 vos podés hablar de tus costos, podés explicar tus costos, está bien, ¿no? También tenemos que ver los costos, los costos reales, los costos que el otro también puede absorber, y que lo entienda, bueno, y en base a eso, en base a eso, lo analizas, ¿no? Pero el tema está en que, si vos te pones a explicar mucho, los márgenes, y esto que yo quiero ganar, vos estás trayendo a un socio, y no tiene riesgo en tu negocio, y que no, que no tiene sentido, o sea que, viste, algo, una discusión que la persona no tiene que, porque está, pero sí, pero sí puede ser, mira, yo tengo costos en esto, en esto, en esto, estoy trabajando, acá estoy trabajando a costo, pero me interesa hacer el trabajo, ¿por qué? Porque quiero pedirte un refero, quiero pedirte que vos me refieras a alguien, quiero pedirte que vos, esas determinadas cosas que, a la otra persona me decís, bueno, no es tan importante que vos me des un, que que vos me refieras, que me des la posibilidad de que trabaje con otra persona, pero, pero sí, pero eso sí es importante, entonces, este, esos son los factores, te das cuenta, hay otros factores, el tema es que, si únicamente hacemos precio, la persona va a ver precio, si nosotros decimos, mira, yo trabajo con esto, por esta cosa, por este plazo, por esta, por esto, te voy a pedir que, para antes de, el año que viene, me des otro tipo de trabajo, me des otro trabajo, te voy a pedir, uno puede, uno tiene otras cosas, que uno, bueno, está bien, me va a hacer este descuento, pero, este, yo estoy obligado a trabajar con vos, sí, que lo tengo que firmar, no, no hace falta que lo firmemos, yo confío en vos, ah, ok, estoy construyendo atrás, estoy construyendo eso, y se hace, se hace más de lo, este, más de lo que nosotros pensamos, y la gente, la gente, nadie trabaja con el otro, porque el otro es, es extremadamente eficiente, trabajamos con el otro, porque el otro es una persona, con la cual podemos confiar, y sabemos que vamos a crecer, si nosotros estuviésemos trabajando, con gente que únicamente hace las cosas eficientes, y son eficientes, esos son, a veces son pesados, son hartantes, y, 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 y si no hay química, si no hay, no, eh, la gente trabaja con gente que se siente bien, se siente a gusto, y ahí está donde, si vos utilizas muy buena empatía, si vos conectas, la táctica esta que yo te decía, este, y no es para manipular, al contrario, es para que la persona se siente bien, en vez de vos empezar, por qué el precio está bien, vos tenés que empezar, por qué lo que él dice está bien, por qué vos comprendes lo que él dice, está bien, vos comprendes lo que dice, vos no estás diciendo, yo estoy de acuerdo que es caro, yo estoy diciendo, comprendo lo que vos decís, comprendo que te parezca, comprendo que si analizas eso, únicamente en base al precio, te puede parecer caro, 5 mil dólares, hoy en día, en Argentina, al cambio, parece mucha plata, pero, el desarrollo, esto, estas otras cosas, estas otras variables, todas estas cosas, te hacen ver, de que realmente, sería caro, si yo te estoy pidiendo, 40 mil dólares, ¿no? ¿Te ayuda? Perfecto, 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 si viene, en la negociación, si viene un pedido de rebaja, ¿no? Es algo que, que me cuesta, a mí también, esa cuestión, digamos, generalmente no hago la rebaja, pero yo, este proyecto, lo quiero, porque este proyecto, me coloca a mí, a nivel, del espacio social corporativo, ¿no? Es un cliente, es una empresa. Claro, claro, yo creo que eso, tenés que explicarlo, eso sí lo podés explicar, explicarlo, pero, estudiándolo, ¿por qué? Porque, no cualquier pregunta, es una buena pregunta, porque hay preguntas, que si, vos haces una pregunta, o haces un comentario, que ofende, que la gente, no te puede seguir, y que, empiezan a pensar otra cosa, por tu comentario, está mal, si le damos a creer, al otro, de que 5 mil, hay lugar para bajar, el otro va a estar, uy, 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 si él no te presiona, si él no te dice, si él no investiga, esto, lo otro, y después se entera, de que pone, decía al jefe de él, o al jefe, del otro departamento, yo estaba dispuesto, a hacerlo por 2 mil, a él, a él, lo pones, en una situación, muy comprometedora, donde él, puede perder su trabajo, únicamente, porque él confió, en vos, entonces, tenemos que tener, mucho cuidado, con esto, los señales, que damos, cómo lo decimos, cómo lo expresamos, qué es lo que pedimos, qué es lo que pedimos, tenemos que tener cuidado, para que la otra persona, esté segura, hay negociaciones, que siguen, y siguen, y siguen, porque ninguno de los dos, se siente seguro, y se siente seguro, decir, bueno, la persona, me está siendo sincera, me está diciendo esto, me está diciendo, entonces, yo no daría, yo no daría rebaja, por dar rebaja, daría rebaja, pidiendo algo a cambio, explicando, mostrando, no muestro mi margen, pero sí muestro, los costos que tiene, el costo de estar operativo, el costo de tener esto, costos que ellos puedan, decir, eh, mira, lo que me dijo Miguel, voy, se lo explico a mi jefe, entonces, mi jefe me dice, Várolo Pablo, lograste eso, sí, Miguel dice, esto, esto, lo otro, te parece bien, sí, sí, Várolo Pablo, listo, cerra con Miguel, entonces, que me ayude a mí, a vendérselo a mi jefe, que me ayude a mí, a vendérselo a otra gente, que, qué es lo que tenemos que hacer, pero, de nuevo, que no sea un factor, si hay un factor único, un factor único, que es el factor de, el factor precio, estás iniciando mal tu venta, tiene que haber otros factores, y, y cuando vos hagas tu propuesta, en tu propuesta, tenemos que poner otros factores, tenemos que ser bien claros con otros factores, para llegar al precio, para que sea el precio, que sea el plazo, que sea, este, la entrega, que sea esto, que sea lo otro, y, y hay formas de llamar la atención, no lo puedo, no podemos ir con todo, pero te digo, te recomiendo, porque, hay, hay mucha gente, este, con, con, con este tipo de temores, que nos ayudan, cuando nosotros descubrimos eso, y que nos ayude a, a, a lograr mejores acuerdos, ¿no? El curso de preparación, es lo que hacemos, este, todos los, todos los martes, a las once, en, en media hora, nos estamos reuniendo, y estamos discutiendo, distintas cosas, discutimos, casos de la, de una comunidad, una persona está negociando, tres personas, en contra, trescientas personas, toda una comunidad, otro caso, Alberto, con un, con un caso, en Perú, otro en Ecuador, otro, en México, distintas personas, que están continuamente, eso, y te va a ayudar, a ver, y, y eso, lo discutimos siempre, es más, hay, hay gente que tiene, este, que comprar commodities, ellos compran, ellos compran, productos como la madera, productos como el soybean, donde la negociación, es la inversa, el que tiene el producto, tiene el poder, de la negociación, y bueno, y uno lo escucha, uno lo ve, y uno empieza a tomar nota, de, de, de cómo lo haría, yo no, yo no bajaría el precio, este, iniciaría, iniciaría con empatía, iniciaría esa parte, trabajaría desde ahí, a que la persona se dé cuenta, de que, eh, una de las cosas, que vos le estás pidiendo, es que ellos, te refieren a otro, te refieren, te den más trabajo, te den esto, este, hace una alianza, sin, sin comprometerlos a ellos, ¿no? porque, eso, todas las cosas, por ahí, hay gente que viene muy desesperada, muy, muy niri, ¿no? Entonces, a todo el mundo, a todo el mundo le da miedo, a la gente esa, ¿no? Esa gente que, que necesita, 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 bueno, viste, estamos todos necesitando, viste, ¿qué te parece? Sí, yo, he hecho, algunos entrenamientos, que tienen que ver con el ser, no, entrenamiento, negociación, y, esa palabra, necesidad, la reemplazamos por querer, yo quiero, ya no, yo, yo, yo aprendo muy rápido, tengo esa característica, también me olvido muy rápido, si no entreno, es posible, claro, ya, todos, 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 eh, continuo, y, con respecto a esto, eh, de la necesidad, te hago una consulta, el tema de ir al grano, en Argentina, digamos, generalmente las reuniones son extensas, y, y damos vuelta, rodeamos, rodeamos, hasta que llegue al, al, al momento, yo, suelo, estar, eh, con algunos clientes, que yo tengo, que tiene la empresa, y manejan contrato, pero negocian ellos, no negocio yo, estas son experiencias, las primeras experiencias que tengo, están negociando yo, para mí, eh, entonces, eh, ahí, en, 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 en esos casos, me, me toca a mí, el rol, digamos, de, de, policía malo, de ir al grano, digamos, el tema, de, bueno, cuánto sale el presupuesto de esto, en la, en la reunión, el de, cuando el cliente empieza, a rodear, a rodear, digamos, yo soy el que corta, o espero, digamos, que, que, que él traiga la, la cuestión, digamos, que el factor que define todo, que es, si se cierra o no el acuerdo, el acuerdo de, de, yo creo, yo creo que, tenemos que trabajar, en, en tu mindset, que no es, no es, no es el malo, ir al grano, no es, este, como, cuando, necesitas que yo te, empiece a ayudar, este, y bueno, necesitaríamos urgente, entonces, bárbaro, necesitaríamos el año que viene, bueno, entonces, tendríamos que cerrar ahora, necesitaríamos mañana, bueno, entonces, tenemos que cerrar ahora, necesitaríamos el mes que viene, bueno, entonces, tenemos que cerrar ahora, ¿por qué? y porque tengo que empezar a programarme, o sea que, yo creo que vos tenés que, practicar y ver, cómo, vos llegás, a ese punto, ¿no? donde el otro, te de, te diga, si, este, cómo, cómo seguimos, entonces, vuelve a decir, mira, la forma es que, que me dé el cheque, la forma es que, que aceptes, la forma es que, en fin, hay siempre una, que el otro se puede dar cuenta, y si el otro, el otro lo evita, vos te vas a cansar, de decir, bueno, mira, pero no nos sigamos charlando en esto, vos necesitas darme este avance, porque, la peor negociación, no es la negociación que se cierra, ¿no? que, 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 es la negociación que no se cierra, la negociación donde, a vos te usan, donde la negociación, a vos te sacan toda la información, para ir a negociar con otro, donde te sacan toda la información, y te, y te dejan ahí, maybe, 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 a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, y nunca se, y nunca se hace nada, y después, estás repitiéndote, y no tenés tiempo, y no tenés tiempo, para dedicarle ni siquiera a tu familia, porque estás con esa, con eso chupa sangre, que no saben, otra cosa que hacerle perder, el tiempo a la otra gente, entonces, yo, este, estoy de acuerdo con, eh, políticamente, culturalmente, utilizar eso, pero tiene que haber un momento, decir, mira, pero nosotros sigamos, tiene que haber esto, lo otro, y, y yo necesitaría, la gente, que se enoja, porque vos tenés que irte, es gente con la que vos no tenés que trabajar, porque, si, si no te contratan, y bueno, este, eh, este, bueno, desgraciadamente, te necesitamos, y desgraciadamente, estás con, estás con el personal, estás con empleados, estás con gente, estás con tu socio, este, si el tipo no entiende, de que, bueno, necesito salir, necesito ir, necesito atender el teléfono, necesito, bueno, bárbaro, déjamelo pensar, seguimos después, si no entiende eso, este, no sería un buen candidato, porque la buena negociación es, primero, que se cierre un acuerdo que ambos los beneficien, no que se cierre un acuerdo que beneficia a uno, y al otro no lo beneficie, porque la implementación no, no se va a dar, y que tener esa confianza, de trabajar juntos, yo no estaría, yo no me preocuparía, este, por eso, yo, este, culturalmente uno tiene que ir, pero, este, si bueno, listo, uy, este, en eso está, en la preparación, una preparación en el manejo de agenda, no, este, todo el mundo cree preparación, sí, bueno, pienso, ¿qué le pido? ¿qué le pido? No, la preparación hay un montón de cosas, y, y, trabajamos los jueves, en serio, en serio, creo que te, te va a beneficiar mucho, porque, hay formas de, 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 estratégicamente poner eso, para que te active, como te dije, esto, esto es un, un, un truco, no es un truco, no es una magia, no es un truco, una forma de que te ayude a vos, a tener los números acá, y en un momento, Miguel, ¿te molestaría si yo te leo un poco, un par de números que he puesto para vos? ¿Cómo me vas a decir que no a eso? Si me decís que no a eso, no hay una buena voluntad, de, de, de llegar a un acuerdo, ¿no? Este, debo decir, sí, bueno, dale, yo te estoy pidiendo permiso, pido permiso para learte esto, y ahí es donde uno, uno, uno avanza, ¿no? ¿No vas a hacer eso? Sí, perfecto, la verdad que, eso es una solución, simple, y acorde a, a muchas ocasiones, me pongo a pensar, eh, que me costaba, y teniendo el, el papel, el paper, digamos, claro, ya me, 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 me posiciona a mí en la, en la negociación de, de otras, de otras formas, digamos, no es solo las palabras, sino que es un documento estudiado, y, sí, y la verdad que sí, 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 y le da la altura a la negociación también, ¿no? Y, y otra cosa, negociación es, donde nosotros trabajamos, para llegar a un acuerdo, y para entender, y para ver la sinergia de ambos, regateo es, vamos a estar, luchando por, porque, lo, si a vos te llevas más, yo me llevo menos, y yo me llevo menos más, entonces, uno tiene que, uno tiene que explicar muchas veces, yo quiero negociar, para poder generar sinergia entre ambos, no es una guerra, no es una confrontación, no voy a regatear nada, si vos estás interesado en regatear, este, no estoy, yo estaría interesado, porque mi creatividad, es distinta, yo no puedo estar regateando, y después, entonces, si, si, si podemos, este, negociamos para ver, cuáles son tus recursos, cuáles son tus sinergias, cuáles son las cosas, que yo puedo poner, y cuáles son las cosas tuyas, entonces, en base a eso, trabajamos, muchas veces, ayuda, darle, una explicación, al cliente, de dónde venís vos, de dónde venís vos, por qué vos no estás interesado, que el cliente, le ayude a él, a decir, no, tiene razón, el decir, ganar, ganar, ha sido utilizado mucho, esto es por ahí, un poco barato, porque hay mucha gente, que lo utiliza, en una forma, no muy honesta, pero, pero, pero ayuda, 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 por lo menos, muchas veces, no damos cuenta, si alguien nos dice, mira, yo quiero ganar, ganar, entonces, por lo menos, te da el hincapié, ayuda, que la otra persona, diga, bueno, bárbaro, este, en base a eso, por qué no trabajamos en esto, no, por qué no, por qué no vemos esto, la negociación, no es una guerra, no es una pelea, negociación, es más que todo, una danza, donde, los dos tienen que bailar, y tienen que ir bailando, y se van a ir moviendo, para distintos lugares, y los dos tienen que ir en coordinación, eso, eso va a ayudar, a que sea, una buena danza, es, este, no es, no es una guerra, no es, no es un, no es boxeo, perfecto, perfecto, te agradezco muchísimo, que públicamente, y, y acá, que ayudemos a otra gente, que le mostremos, porque el tema, de cómo negociar precios, cómo negociar precios, con, con proveedores, cómo negociar precios, con clientes, este, es, es un factor, importantísimo, y muchas veces, hasta nos da miedo, decir, bueno, no sé, o nos da vergüenza, decir, y es la verdad, este, la mayoría de la gente, tiene, tiene ese problema, tenemos ese problema, y, el punto clave, es, qué otros elementos, estás utilizando vos, para llevar a la mesa, la necesidad, de un entendimiento, más claro, no cometer el error, de que cualquier pregunta, es buena, cometer el error, de que, de estudiar bien, cómo te vas a preparar, para llevar adelante, y, y hacer preguntas, que, por algo, me haces una pregunta, y yo, no leo, únicamente, la pregunta, hay algo más, en esa pregunta, ¿no? por qué hiciste esa pregunta, quiero que te llevo a pensar, que yo lo estoy haciendo, que yo, hay un montón, entonces, tenemos que tener mucho cuidado, en, en, en liderar la negociación, de una forma efectiva, ¿no? y la forma efectiva, está justamente, en hacer buenas preguntas, en, en preparar una agenda, en, en, en llevarlo, a la, a la persona, a que vea, se encuentre cómoda, en utilizar empatía, la empatía, genera confianza, en que podamos trabajar juntos, Pablo, ¿te ayudó? Exactamente. ¿Te, sí, sí, ¿te sentí bien, para, te sentí bien, para contestar ese WhatsApp? Sí, sí, la, y la, sobre todo, las, las ganas, porque muchas veces, las, las dudas, eh, te aplana la, la energía, digamos, ¿no? Totalmente. Con esta, con esta conversación, es un combustible, digamos, ¿no? De, de ganas, y sobre todo, digamos, ver que es casi como, como un espejo el otro, ¿no? Exacto. Que en otra ocasión, podríamos estar jugando al fútbol, o no sé, comiendo el asado, y, posicionarme así, imaginarme, digamos, que sacarme lo tenso, digamos, que, que, que es la, lo que uno quiere el resultado, y, y quedarse, digamos, con esa parte, para construir esa confianza, ¿no? Mira. Es justamente el segmento del dinero, que a mí me, que, que tengo dificultades. Exacto, exacto. Pero fíjate, él tiene un dolor, él tiene un dolor, él necesita que ese trabajo se haga, él sabe que tiene un dolor, y esto es lo que tenemos que comprender, tenemos que comprender la necesidad, tiene una necesidad, y él tiene un problema, y que él no puede satisfacer esa necesidad, eso es un dolor de tu cliente, ese dolor es lo que nosotros tenemos que identificar, y tenemos que ayudarlo a él, a que él se dé cuenta, que nosotros vamos a resolver este dolor, vamos a ayudarlo a ellos, vamos a hacer todo lo posible, para que ese dolor desaparezca, la gente toma acción, en base a dolor, si vos conectas, si vos haces que, vos le comprendes bien ese dolor, él va a planear, él va a escuchar atentamente, tu propuesta, va a escuchar cuando vos pedís, van a empezar a entenderse, y está, todo empieza ahí, empieza de que nosotros entendemos el dolor de la contraparte, que el dolor es la combinación entre la necesidad y el problema, nadie, si yo no tengo, si yo no tengo dolor, para qué voy a estar negociando, para qué voy a estar escuchando, o a lo mejor estoy escuchando, negociando, esto, lo otro, pero no cierro, a lo mejor el dolor mío, no es resolver eso, sino obtener el mejor precio, entonces estoy tirando, estoy charlando con la gente, a ver si obtengo algo, que realmente me llame la atención, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, gracias, por eso, y bueno, mantenelo al tanto, cómo te fue, sí, totalmente,